Igual que el 25, nosotros vinimos a las 7 de la mañana con una guardia preventiva para evitar que la gente entre al agua, con el apoyo de la policía de la provincia. Amaneció bastante tranquilo, hubo un operativo importante de seguridad durante la madrugada, hubo un desalojo de la playa, de la fiesta que hubo acá a las 6 de la mañana, y eso facilitó que todo esté tranquilo. Nosotros estamos acá para que la gente no entre al agua, hasta las 10 de la mañana que se abren las playas, se habilitan. ¿Y ahí se extiende hasta qué hora? Vamos hasta las 7 y media de la tarde, ahí nos quedamos 30 minutos más, hasta las 8, tratando de que la gente otra vez no ingrese al agua y se retire. Así que bueno. ¿Cómo fue el 25? ¿Hubo muy tranquilo? ¿Tuvieron que sacar a alguien del agua, rescatar a alguien? ¿La gente se portó bien? ¿No ingresaron con botella como estaba previsto? Bueno, terminó todo tranquilo el 25, pero hubo muchísimo trabajo en el tema de retirado de envases de vidrio de la playa, hubo intervenciones de la policía por gente alcoholizada, todo en una tarea preventiva, haciendo acento en la prevención, y terminó todo tranquilo, gracias a Dios. Pero muchísima gente, muchísima concurrencia, y hubo 3 rescates de menores de edad, hubo 10 niños perdidos aquí en el Brete, el Miguel Lanús también, así que se trabajó bastante, digamos.